bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de guatemaya 2 bueno hoy les quiero contar que voy a ir a un casamiento allá con mis abuelos voy a ir a un casamiento es es una sorpresa porque ustedes dirán un casamiento o un casamiento donde una pareja casa obviamente pero no es un casamiento es otra parte es otra cosa que le de nosotros le decimos que el viento pero va a ser sorpresa pero está estoy aquí en mi casa y aquí voy a salir por donde mis abuelos y lo voy a ir a ver porque me invitaron a un casamiento me invitaron a comer un casamiento y ahorita les voy a enseñar sólo que tengo que irme para mis abuelos que les digo unos cinco kilómetros para allá y pues a ver te los voy a ir a ver y les voy a enseñar el famoso casamiento y ustedes se preguntarán qué será esa barra que está ahí pues esta barra que está ahí es es una cosa que no utiliza como ella es enfermera ya varias veces lo he hecho en algunos vídeos ella es enfermera este ya pone sueros aquí en la casa entonces por eso tiene esa barrita para porque ahí coloca los sueros y pues acompáñenme a comer casamiento y les voy a enseñar a mis dos abuelos a mi abuela que no se quiso mostrar ese día que yo sé que hoy sí la voy a convencer para que se presente y a mi abuelo entonces acompáñenme en el recorrido para la casa de mis abuelos ya digo yo bueno gente entonces ahorita vamos entrando en el callejón para ir a comer el casamiento a la casa de mis abuelos ya casi vamos a llegar y ya llegamos hola cómo están bueno pues ya llegamos al destino de la casa de mis abuelos bueno pues entonces ahorita me voy a ir a servir el famoso el famoso casamiento que ahora te van a conocer el famoso casamiento y pues les voy a presentar a una persona a la que no se quiere mostrar en cámaras pero con su perdón yo lo voy a hacer porque no quiere pero ustedes la quieren conocer porque me dijeron en los comentarios 15 ratos abuelo bueno entonces entonces ahorita como no se quiso ahora sí se va a presentar les cuento que van de salida a un culto que va a haber en una aldea pues entonces voy a comer rapidito y les voy a presentar rapidito rapidito mis abuelos y pues vamos a empezar con mi abuela les quiero ahorita 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 bueno ahí está mi abuela blanca de luz ríos de barra blanca luz guevara de ríos de ríos bueno bueno este cuantos años tenés tengo 58 años de edad y estamos acá en mi casa donde vivimos con mi esposo y la verdad es que ahorita acaba de venir mi nieta mi primer nieta blanca juliet ríos guevara romero ríos bueno entonces ella pues dice que va a venir nos va a comer ahorita en estos momentos de lo sabroso que hicimos pero en el casamiento el casamiento frijoles con chipilín y sopa de arroz ahorita le vamos a mostrar sólo permítanme bueno él es ella es mi abuela y ahora te lo voy a presentar a mi abuelo bueno ahorita de lo que pasa que como les contaba que iban desalientes ahorita se están arreglando entonces estamos arreglando porque vamos a ir a un hermoso oculto abajito de buenos aires se llama y el lugarcito se llama santa clara entonces vamos a ir a gozarnos en la presencia de dios y a todos los que me vean pues que dios nos los bendiga bueno entonces ahorita les voy a presentar la humilde casa de mis abuelos donde ellos viven ustedes pueden ver allá está la moto donde yo ando y esta es la moto donde mi abuelo bueno entonces ahorita se las voy a se está se está poniendo bien chulo dice se había ponido una empresa de ahí se está peinando miren oigan que dice para que para que no tenga necesidad la cámara de ponerme bonito ah vaya pucha chicas cheno verdad bueno ahorita se los voy a presentar ya ahora sí listos ahorita se los presento dios les bendiga mi nombre es julio hermos ríos quineda nacido oriundo de nuestro amado pueblo san jose el ídolo para cristo y agradecidos con dios porque la vida que nos regala hasta el día de hoy él ha sido bueno y muy bueno con nosotros nos ha regalado una nueva vida desde hace un año que nos pegó el cobibio y yo le dije señor si es tiempo de que me vas a llevar me llevas y si no y si todavía tengo que hacer algo en tu obra a me dejas es tu voluntad padre celestial y aquí estamos después de un año agradecidos con dios porque nos ha regalado la vida y ahorita vamos a disfrutarnos de hacer un culto un culto para la gloria honra y honor de nuestro señor y salvador jesucristo a la finca santa lucía por ahí en entradita a santa clara para el fresnillo por ahí vamos a estar gozándonos en la presencia del señor dios primero que esta lluvia que empezó a caer ahorita se termine rápido y nos vamos para a las cuatro y media dios me los bendiga y me alegro de que ustedes estén viendo donde quiera que nos están viendo y escuchando de misiones bueno entonces ya les presenté a mi abuelo y mi mamá bueno bueno ya mi abuelo esos son mis dos abuelitos son los papás de mi mamá y este es el famoso casamiento que les estaba comentando que les estaba comentando es son frijoles con chipilín y la sopa de arroz mi abuela le quedan todas las comidas que hace le quedan riquísimas como no tienen idea para chuparse los dedos saben que la comida de una abuelita siempre va a ser muy pero muy muy deliciosa y yo amo las comidas de mi abuelita y pues ahorita voy a comer su famoso casamiento que dios les bendiga bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos no olviden dejar su like suscribanse y hasta la próxima de un vídeo de un próximo vídeo de la esperanza de guatemalaya 2 adiós y